A través de los ojos de su protagonista estamos hablando del Tonga Reino, que ustedes saben es el peleador mejor rankeado de MMA del Uruguay. ¡Ay, qué divino! ¿Cómo lo vive el viaje? Es decir, la rompen en Estados Unidos y el viaje lo dio al principio de su carrera, porque el tema es así. El primero se destacó en taekwondo y después fue al Muay Thai. Y ahí el Muay Thai, que es el deporte oficial de Tailandia, le surge la posibilidad de ir a Tailandia a una competencia que dijo era media turbia. O sea, no había demasiadas garantías, había muchas apuestas, muchas presiones de todo tipo, pero bueno, dijo, ta, yo qué sé, voy, fue. Ganó, por suerte ganó. ¡Guau! Y a partir de allí impulsó tremenda carrera que luego desarrolló en Estados Unidos y de paso conoció unos paisajes increíbles. Así que no se arrepiente, por suerte salió vivo. Gastón, si hablamos del viaje que marcó tu vida, tenemos que irnos hasta Tailandia, porque por un lado marcó tu carrera profesional y por otro lado te encontraste en un mundo absolutamente diferente al que conocías, ¿no? Sí, eso fue en el 2012, yo me fui en el 2011 a entrenar, fui un par de meses antes, la pelea era el primero de enero del 2012, así que pasé en Tailandia las fiestas, entrenando, haciendo dieta y todo, para empezar no hablo tailandés, entonces ya solo el tema del idioma era complicado. Y estaba en un campo de entrenamiento con 40 peleadores de todas partes del mundo, entonces todos los días eran experiencias diferentes, súper enriquecedoras. Viste que a veces dicen que el pájaro no confía tanto en la rama, porque si la rama se rompe puede volar. Y ese tipo de experiencias son las que te dan las alas para después poder volar. Yo fui con un montón de miedo, con un montón de expectativas también, y por suerte terminé peleando y ganando, así que me generó un montón de confianza. Yo me decía en ese momento Luis Suárez, porque Luis Suárez jugaba en el Liverpool Inglaterra y se consume muchísimo la Premier League en Tailandia por el tema del cambio de horario, ellos lo ven a un horario central, entonces me decían Luis Suárez, y yo escuchaba que decían, sapan acá, sacan acá, Luis Suárez. Y no sabía si decían, che, que viene este Luis Suárez o pobre Luis Suárez lo van a matar. El tema de la comida, de la cultura, o sea, yo iba a un templo capaz que a visitar y me sentaba con las piernas estiradas y uno no le puede dar las plantas del pie hacia aguda. Hay que cruzar las piernas o no hay que mostrar las rodillas. Entonces yo iba de short, porque es un calor bárbaro. Y no, tenía que ir a volver tres kilómetros para atrás caminando para buscar un pantalón. Manejan por la izquierda. Solamente ese, eso, a nosotros a cada peleador nos daban una motita, un scooter, y claro, yo doblaba a la derecha, cerrado, acostumbrado, porque tu mente no piensa, ya va, dobla cerrado y me cruzaba alguien de frente. Era más fácil andar en elefante que en moto, pero por suerte la pude remar y el día de la pelea, bueno, con un montón de nervios fui, imaginate, salió todo bien. El primer round hice más o menos lo que me habían explicado, que era que le pateara la pierna, me tocó pelear contra un inglés, hice eso, y entre round y round viene mi entrenador y me dice, sacanaca, sapanaca, sacanaca, y yo entendí, salí, matalo, y salí, lo maté, por suerte, gané en el segundo round y fue un super viaje. Nunca más volví a Tailandia, creo que de tanto miedo que me dio esa pelea. En Tailandia es como si fueras un perro de pelea, estás esperando al lado del ring, cuando se termina el turno del anterior, subís vos, la gente está apostando, era bien película de Van Damme, pero son esas experiencias que necesitas. Quienes han ido dicen que es impresionante. Hermoso, yo al principio estuve entrenando un tiempito en Mangó, que estaba en un gimnasio que se llamaba Thirteen Coins, y bueno, Van Gogh es otro mundo bien diferente al de Phuket. Bueno, ahí estuve, creo que es el templo budista, uno de los templos budistas más grandes del mundo, tienen el cuadro más largo del mundo, y bueno, después me fui a Phuket, que sí que es mucho más turístico, hermosas las playas, sin duda me gustaría volver. Si algún día tengo la suerte de casarme, iría de luna de miel a Tailandia. En cuanto a los costos, ¿es tan barato como señala? En aquel momento, el 2012, sí era bastante barato, creo que eran 30 bahts por un dólar. Me acuerdo que cuando cobré, cobré en efectivo, y claro, me dieron una bolsa de papel, tipo bolsa de bizcocho con la plata, y yo pensé que era millonario. Cuando hice el cambio, de ahí me fui a Hong Kong, que peleaba ahí en China, y yo hice cambio por el Hong Kong dólar, que creo que vale más que el dólar, y no era nada. Pero sí, en aquel momento era bastante barato. ¿Hiciste los típicos paseos en barco, en canotaje? Sí, sí, hicimos canotaje. Yo me tenía que cuidar los fines de semana, porque al principio quería hacer absolutamente todo. Después llegaba el lunes y estaba cansado como si fuera el viernes. Iba a la playa, jugaba al fútbol, porque había un montón de europeos, y después aprendí que tenía que bajarle un poco la mano los sábados y los domingos. Pero sí, hice todo lo que pude. ¡Qué lindo! ¡Una aventura! Hay que tener... Tengo ganas de ir a Tailandia, no me metería en esas luchas por las dudas, apostar, nada. Me hizo acordar de Karate Kid, que si le iba bien, a la salida lo mataban, ¿viste? ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¿Dónde se metió, eh? También la inconsciencia de ser joven. La verdad que sí. O, viemos de jovencito, ¿no? Tal cual, pero como dice, le vino bien la experiencia, y ¿sabés qué? Unos cojones, como se dijeran, en otros lunfardos. Hacemos una tanda y ya venimos con Más Tarde o Temprano.